Durante una conferencia de prensa, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, informó el estado de la economía y perspectivas del primer trimestre del Banco Central, que certifica el buen crecimiento. Buen rumbo del país, el excelente rumbo de continuidad por la senda del crecimiento, en continuidad, en seguir construyendo patria en todas las áreas económicas y sociales, en la producción, en los temas fiscales, en los fortalecimientos de los temas monetarios, en crecimiento de empleo y, sobre todo, en la gran capacidad del pueblo nicaragüense de continuar avanzando en la lucha contra la pobreza y contra la extrema pobreza. Como datos centrales acá, del primer trimestre, del 2023, es que se mantiene firme la proyección de un crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto, entre 2.5 y 3.5. Agregó que esto muestra la buena evolución de la economía a partir de la reactivación del 2021. Como elemento relevante, el índice mensual de actividad económica tiene un desempeño del 3.4% en el primer trimestre. Eso está alineado con ese 3.5% que podría ser optimista para la economía. Recordando que el año 2022 creció 3.8% la economía, estaríamos todas las fuerzas productivas optimizando el entorno de la producción y el entorno internacional de alcanzar un 3.5% que sería de una robustez en este momento que la economía global tiene una proyección de crecer menos del 2%. Centroamérica está alineado a un crecimiento proyectado del 2023 al 3.8%, lo cual nos dice que nosotros estamos en la media de la estimación del sector Centroamérica dominicana y Panamá. Para Noticias 12, Gloria Campos.